¿Qué tal amigos? Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes en su canal Vecino Político. Mi nombre es Cristian y antes de empezar con esta información los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita y si el video es de su agrado regálenos su poderoso like y compartan el video con sus amigos. Ahora sí, después de varios días de que el presidente Andrés Manuel regresó de su gira por Centroamérica, resulta que esto ha causado bastante polémica porque ya se acerca la cumbre de las Américas donde una de las declaraciones del presidente Obrador es que él no se presentará a esta cumbre si los Estados Unidos no invitan a todos todos los países de América. Por eso es que este bufón Gabriel Cuadri escribió lo siguiente que López no vaya a la cumbre de las Américas nos va a ahorrar vergüenza y escarnio. Sin embargo las redes sociales no piensan lo mismo y así Eduardo Naya dice la vergüenza y el escarnio es que aquí en México puedan llegar a ser diputado un fascista y nazista como tú el cual en vez de mejorar el nivel de su representación lo envilece. Claro que ya sabemos que para eso te alquilaron, ¿verdad? Y pues debido a esto estas declaraciones del presidente Andrés Manuel señalan que pues Fernández Noroña partió en pedazos a la oposición y así como Betrisca dice excelente Noroña quien señala que a la derecha le arde que Obrador exija respeto a la soberanía e independencia de los países hermanos de América Latina y desnude la hipocresía de Estados Unidos. Simpáticos los lacayos que vienen aquí a defender lo indefendible. Por eso es que Jorge Naredo señaló que el liderazgo de AMLO ya es muy potente en toda la región. La verdad es que tiene toda la razón. Ya AMLO es un líder mundial y uno de los que ya está en boca de todos los países principalmente en América pero pues sin excluir también a los países europeos donde obviamente lo han alabado. Está dando cátedra de soberanía, solidaridad y dignidad. Un presidente así queríamos. Orgullo. Y obviamente de nueva cuenta las redes sociales pues están muy contentas pues dicen Ricardo FM es un gigante mi presidente, un referente mundial de lo que es la conducción nacional a partir de principios e ideales. Soberanía es patria. Por eso es que Noronha volvió a hacer pedazos a la hipócrita oposición que tenemos en México y esto fue lo que les dijo. Espléndida gira del compañero presidente López Obrador gigante se vio en tres días y medio. Estuvo en Guatemala, Salvador, Honduras, Belice haciendo acuerdos favorables a estos pueblos y cómo le arde a la derecha que el compañero presidente se plante exigiendo respeto a la soberanía e independencia de países hermanos de América Latina. Desnudando la hipocresía de Estados Unidos que ha apoyado a dictaduras militares como la de Pinochet que derrocó y asesinó al presidente Salvador Allende, como la de Videla en la Argentina, como las de Uruguay, de Brasil, de Colombia, de Perú. Podrían seguir una larguísima lista de Somoza en Nicaragua, en el Caribe, a los peores gobiernos infames, asesinos, represores, violadores, contumaces de derechos humanos, no sólo en América sino en el mundo. Y ahora resulta que Estados Unidos que quiere asesinar a Assange por ser un periodista libre está preocupado de los periodistas. Es el colmo de la desvergüenza y es correcta y dignísima la posición del compañero presidente cuando dice no iré si vetan algún país hermano. ¿Qué derecho tiene, aunque la reunión sea en su territorio, de vetar a la representación institucional de pueblos como Venezuela que van y le compran petróleo? Ah, pero no quieren que vaya a la cumbre de las Américas. Son simpáticos los estadounidenses y mucho más simpáticos los lacayos que vienen aquí a defender lo indefendible. Y miren qué curioso es movimiento paniaguado. Dicen que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles es un elefante blanco que no funciona, que está ahí parado y ahora lo quieren hacer ser responsable de un casi accidente que hubo en el aeropuerto Benito Juárez por la saturación. Es el colmo de la desvergüenza. Han saboteado esa obra monumental que está llamada a ser el aeropuerto más importante no sólo de México, sino de América Latina. Bueno, hubieran querido que el accidente se consumara. Estoy convencido que están detrás la derecha con el crimen organizado de los asesinatos a mujeres y a periodistas. Estoy convencido. Lástima que no lo pueda demostrar. Su nivel de perversidad y de odio al pueblo da para eso y para cosas mucho peores. Y ahora vienen aquí a criticar el rediseño del espacio aéreo. Les voy a recomendar, se los regalaría, pero no me da la gana hacerlo, desperdiciar mis recursos, pero lean la cancelación de Jiménez Espriu. Hace pedazos técnicamente el por qué no debió haberse construido el aeropuerto en el lago de Texcoco. Demuestra los negocios que iban a hacer al cobijo del remate de los terrenos del aeropuerto Benito Juárez y el crimen ambiental que implicaba secar el lago Nabor Carrillo y construir un aeropuerto en el lago de Texcoco, que es el vaso regulador. 60 mil millones de pesos costó la construcción de dos pistas sin terminar en el aeropuerto del lago de Texcoco y el Felipe Ángeles, 75 mil millones completo, que es una maravilla de obra. Cuando quieran los invito a que la recorramos juntos a ver qué críticas pueden hacer. Termino planteando qué desvergüenza que miembros de esta permanente y de esta soberanía, que digan que defienden a los periodistas, hayan celebrado el ataque a Vicente Serrano, cobarde, vil, artero, que lo promuevan, que inclusive haya legisladoras traidores al pueblo de Sonora que digan que mejor ni se lo encuentren públicamente porque así le va a ir. ¿Qué pasaría si cualquiera de nosotros, legisladores varones, dijéramos algo así? ¿Perdón? Muchas gracias, diputado. Ah, como va a terminar mi tiempo, termino diciendo, ¿qué pasaría si un senador varón le dijera eso a una periodista? Estaría liquidada su carrera política, pero como es la hipocresía de la derecha, se tolera y se alienta. Son de una desvergüenza monumental. Muchas gracias. Así hizo pedazos Noroña a toda la oposición que, pues obviamente, hablando de varios temas entre ellos, la IFA que quieren hacer responsable la derecha de la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es bien sabido que Peña Nieto, con el afán de justificar esa construcción del aeropuerto de Texcoco, cerró el aeropuerto de Toluca, limitó los vuelos en el aeropuerto de la Ciudad de México, todo, todo esto con tal de justificar esa construcción del aeropuerto y ahorita el Felipe Ángeles con un costo mucho menor y con lo que todavía significó el ahorro de no haberlo construido todavía aún así, dio para que se construyera el Tren Maya, el cual abarcaría un 50% de lo que lleva hasta el momento. Así como también se lanzó contra la Lili Telles, como vimos, decirle que si se lanza hacia un periodista, sobre todo amenazándolo de no decir qué pasaría si se lo encontrara en la calle, la verdad es que hoy Sinaoroña le dio con todo a los derechosos y sobre todo ahora, con estas declaraciones del presidente Obrador de no presentarse a la cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a todos los países, pues señaló que si no estamos todas las naciones, pues no es cumbre de las Américas. Presidenta de Honduras se suma a la postura de Bolivia y México, ya son tres países que anunciaron que si no están todas las naciones de América, no se presentarán a esta cumbre, por eso aquí hasta el mismo presidente de Bolivia lo señaló, que no acudiría también si Estados Unidos excluye a dichos países. Todo esto se resume en una sencilla palabra, dignidad, así de sencillo. La congruencia que tiene el presidente, de verdad que es impresionante. Cada aspecto, cada detalle de todas las palabras que dice, las lleva a cabo y para todo el mundo es importante las acciones más que las palabras, porque aquí en México ya nos acostumbramos a que los de la oposición nos digan, prometan y al final de cuentas no suceda nada. Esto ya se acabó, afortunadamente está este movimiento de la cuarta transformación y es un movimiento que no solo se realiza en México, también en el mundo. Ya hasta el presidente Luis Alberto Arce Catacora, el presidente de Bolivia, escribió lo siguiente, consecuente con los principios y valores del Estado plurinacional de Bolivia, reafirmo que una cumbre de las Américas que excluya países americanos no será una cumbre de las Américas plena y de persistir la exclusión de los pueblos hermanos no participaré de la misma. Este es el presidente de Bolivia y pues continuó con este hilo diciendo, Bolivia cimienta sus relaciones internacionales en la diplomacia de los pueblos con inclusión, solidaridad, complementaridad, respeto a la soberanía, autodeterminación y construcción colectiva de la cultura del diálogo y la paz. América somos todos los americanos. Estas son las palabras de Luis Alberto Arce Catacora, presidente de Bolivia, que se suma a esta nueva iniciativa, este nuevo movimiento que el presidente Obrador está señalando y haciéndole ver a los Estados Unidos que no tiene por qué excluir a ningún país. Por eso es que ya podemos decir que AMLO es un líder mundial y está teniendo bastante fuerza y potencia en el mundo. Ya su voz resuena en todas partes de este planeta y es un ejemplo a seguir para muchas naciones. Así que vecinos, hasta aquí la nota para ustedes. Espero que el video haya sido de su agrado y pues de nueva cuenta los invitamos a suscribirse al canal y si les gustó el video, compártanlo con sus amigos y regálenos ese like que nos ayuda mucho para que podamos hacer más grande esta comunidad. Escriban sus comentarios cómo ven este rol que está tomando el presidente Andrés Manuel sobre las cumbres de las Américas, donde así podemos ver que estaría ya empezando a presionar a los Estados Unidos. Por mi parte es todo y nos vemos en una próxima transmisión. Es cuanto.